Te sientes solo en la oscuridad En un vacío sin felicidad Y los amigos que tenías antes Se desvanecen con facilidad Pero algo bien en serio que quiero decirte Las traiciones existen y también pueden herirte La vida se toma con calma y con cuidado Porque nunca sabes cuándo estar en el momento equivocado Y no fue fácil esto superar El tiempo pasa y a nadie es igual Y las mentiras que decías antes Ahora nada las puede ocultar Las mentiras se disfrazan para engañar Y las verdades son mentiras y a nadie es igual No te sorprendas por esta cruel tortura Porque la envidia y el bullying se han convertido en cultura Sé que tal vez quieres salirte de ese abismo Que solo transmite envidia, decepción y egoísmo Nunca es tarde para comenzar de nuevo Y quiero que nunca te olvides que en mi corazón te llevo Oye, yeah, tío el, Daniel Berroa Esto es letra, esto sale de lo más profundo del corazón Ya nadie es igual Las mentiras se disfrazan de verdad Y las verdades son mentiras Y a todo es lo mismo Ya nadie es igual No hay amor propio Pero nunca te detengas Ya, 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 ya